Esto es bien importante, porque cuando se hace investigación médica se demuestra que cuando la gente tiene un afrontamiento negativo, cuando es pesimista, cuando tiene baja autoestima y una mala imagen de sí mismo, tiene un riesgo de enfermar o morir mucho más alto que aquellos que son optimistas o que son positivos. Cuando la gente es neurótica, cuando tiene una personalidad A, cuando es dominante, cuando es hostil, cuando tiene, acelere un sentido de prisa interior permanente, tiene el doble de riesgo de infarto, eso lo conocemos en medicina. Cuando la gente es inhibida y es pesimista, tiene mucho más riesgo de hacer enfermedades autoinmunes y de hacer cáncer. Cuando la gente no tiene paz, tiene mucho más riesgo de hacer enfermedades degenerativas, de hacer inflamaciones, de hacer consecuencias negativas del estrés y se daña su sistema inmunológico y obviamente tiene un riesgo mayor de enfermedades degenerativas y cáncer. Entonces, tu paz es terapéutica, el amor es terapéutico, las buenas relaciones humanas son terapéuticos. La medicina no es una cuestión de medicamentos, el dolor no solo es una cuestión de opioides, porque cuando te duele, te duele también la vida, el dolor es una manera de gritar frente a la vida aquello que no podemos llorar de otra manera. Así que nosotros, si podemos dejar la farmacodependencia, una medicina que solo depende de químicos y de fármacos y podemos empoderarnos en el sentido de que nuestros valores humanos, nuestra imagen de nosotros, nuestras relaciones humanas están gravitando sobre la salud, eso sería una maravilla. Nosotros creemos, por ejemplo, que lo que nos enferma es el smog, eso está bien, pero y el smog emocional y la agresividad y la tensión que generamos en el hogar, eso nos enferma mucho más. Nosotros respiramos no solo la atmósfera física, sino la atmósfera emocional, la atmósfera mental. Cuando hay una familia emocionalmente enferma, los niños se enferman porque están respirando y están viviendo esa atmósfera. Entonces, lo que nosotros decimos, y si le ponemos no solo cuerpo, sino alma a la medicina, si hacemos una medicina donde cada quien sea también su médico, sea responsable de su salud, si hacemos una medicina que no depende del seguro del gobierno, del estado, de los médicos, sino que también depende de nosotros. Y además si sanamos los médicos, yo soy médico, porque los médicos estamos enfermos. Entre los médicos tenemos muchos adictos, es desafortunada, pero es así. Tenemos gente que se suicida, tenemos gente neurótica, tenemos gente que no es feliz y que no está satisfecha con su medicina. O tenemos gente que piensa en el bolsillo y no piensa en la gente, ¿no? Y entonces nos deshumanizamos. Y obviamente es que uno no está haciendo una medicina para un fósil molecular, para un bulto de moléculas. Uno está haciendo medicina para gente que tiene cultura, creencias, conciencia, esperanza, sueños. Y todo eso está gravitando en tu salud. Sonrían, abrácense, mírense a los ojos, trátense con cariño, no se maltraten, no tienes que ser perfecto. Pero nosotros no vinimos a tener, sino a ser, y en ese ser está nuestra cultura, nuestra tradición, nuestra alegría. No luchen para jubilarse. Es que uno no vino a jubilarse, ni a tener carro, casa y beca. Uno vino a ser feliz. Y para ser feliz no hay que tener mucho, hay que ser lo que somos, hay que restaurar nuestra identidad. Así que yo le digo a la gente, mire, respire profundo, reconozcase, abrácese, trátese con cariño, ¿sí? Mírese en los ojos de su mujer, en los ojos de su hijo, restauren la unidad de la familia, esa integridad. Restauren su dignidad. Nosotros valemos por nuestro corazón. El mejor aporte que le podemos hacer al mundo es el corazón. Este es un mundo muy inteligente, pero muy bruto emocionalmente. Somos analfabetas emocionales. Y realmente lo que le pasa al mundo en el día de hoy, toda la contaminación y las catástrofes que hacemos con la naturaleza, no es porque no seamos inteligentes, somos demasiado inteligentes. Tenemos una cabezota así y un corazón pequeñito. Hay que ponerle el corazón a la cabeza, el fuego del amor a la vida para que podamos restaurar nuestra cultura. Los latinos, el mundo latino, yo recorro todo el mundo, el mundo latino tiene un aporte enorme para hacerle al mundo, ¿sí? Y ese aporte es que si nosotros le ponemos el corazón al intelecto, vamos a generar una cultura de comprensión amorosa. Es decir, de amor con discernimiento. Y cuando nuestra inteligencia tenga amor y cuando nuestra cabeza encuentre nuestro corazón, vamos a ser seres humanos íntegros, seres humanos completos.